Señores televidentes de Noticias JM, hoy nos encontramos en el emblemático Parque El Viajero. Como ustedes ven a continuación, este parque lo están cogiendo para tomar bebidas alcohólicas. Hoy está semi destruido, abandonado por la administración de turno. Le queremos hacer una reflexión al señor alcalde Melio Castro y al señor secretario de gobierno. Bueno, los parques deben ser autosostenibles. Por ejemplo, este parque tiene como cinco locales donde se presentan comidas rápidas. Estos señores deben de colaborar con una mensualidad para mantener el parque. Claro que sabemos que la alcaldía no tiene tanto dinero para invertirle todos los días estos parques, pero los parques tienen que ser autosostenibles. También los gestores de parques no están haciendo su labor. Aquí el parque se encuentra lleno de maleza, lleno de basura, lleno de botellas de licor. ¿Qué es lo que está pasando en Valledupar? ¿Por qué la gente no toma conciencia? Los parques no fueron creados para el consumo de droga y el consumo de alcohol. Fueron creados para que nuestros niños y las personas se puedan recrear. Para Canal JM, Jesús Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!